¿Quieres ponerte un estado personalizado en Discord sin necesidad de una PC ni un dispositivo de marca Samsung? Y lo mejor, completamente gratis? Pues quédate en este vídeo que enseña el diseño a cómo hacerlo. Y bueno, dentro vídeo. Pues lo que necesitaremos para hacer esto será descargar TecnoRPC desde la Play Store, que es una app nueva y creada por mí. Una vez la hayamos instalado, abriremos la app, le daremos al botón de perfil e iniciaremos sesión con nuestra cuenta de Discord. Una vez que iniciamos sesión, necesitaremos darle los permisos necesarios a la app. Para esto, nos iremos al apartado de ajustes, haremos clic en este mensaje que nos sale, le daremos a permitir. Ahora, le daremos otro permiso que necesita, nos iremos a la detección de la app, luego le daremos al mensaje que nos sale. Nos abrirá esta ventana, buscaremos TecnoRPC en la lista de apps y activaremos la opción de TecnoRPC. Ahora, volveremos hacia atrás y ya tendremos todo configurado. Para ponernos jugando a, necesitaremos ir a la detección de app. Le dirigiremos la app que queremos que se muestre en nuestro estado, luego le daremos a activar apps RPC. Luego, abriremos la pantalla de notificaciones y nos aseguraremos de que sale TecnoRPC, servicio habilitado. Si nos sale, saldremos de la app sin cerrarla de la lista de apps. Luego nos iremos al juego o app que hemos seleccionado antes para que salga en nuestro estado. Como veis, ahora haré una demostración donde os enseño que desde Android estoy jugando y desde el PC puedo ver a lo que juego. Esto no solo yo puedo verlo, lo puede ver cualquier persona. Ahora, os enseñaré a como ponerse un estado jugando a un juego de la Nintendo Switch. Volveremos al menú principal. Elegiremos la opción de Nintendo Switch y elegiremos el juego que querramos. Luego le daremos clic encima y luego volveremos arriba y activaremos el RPC de Nintendo. Esperaremos unos segundos y como veis sale el juego al que hemos elegido antes. Ahora, por último, os enseñaré como poneros un estado personalizado. Que no salga que juguéis a alguna cosa o algo de Nintendo, sino que vosotros elegireis las opciones que vosotros queráis. Para esto, nos iremos al menú de nuevo y elegiremos la opción de Custom RP. Activaremos el RPC personalizado y escribiremos aquí los datos que nos sirvieran para ponérselos en el estado. Por ejemplo, el nombre de la actividad. Aquí pondré grabando un vídeo. En detalles pondré grabando un vídeo sobre. En estado de la actividad pondré Tecno RPC. Y ahora nos iremos abajo y elegiremos el tipo de actividad. En este caso, yo elegiré el de jugando. Una vez acabemos de hacer, podremos guardar lo que acabamos de escribir para no perderlo más tarde. ¿Cómo lo haremos? Pues le daremos a los tres puntitos, le daremos permiso de acceso a los archivos. Y una vez le demos a esto, guardaremos, le daremos a guardar la configuración. Y luego le pondremos algún nombre. En este caso yo pondré vídeo barra baja y. Y ahora pondremos a guardarlo sin perder lo que hemos escrito dándole de nuevo a los tres puntitos cargar configuración. Y como veis, podremos cargar otros datos guardados. Una vez guardamos todo esto, desactivamos el RPC y lo volveremos a activar. Y ahora como veis, se ve en el estado personalizado que hemos puesto en nuestra cuenta de Discord. Ahora podremos personalizar completamente, añadiendo en las botales con links, imágenes, etc. Quería mandarle un gran saludo a la comunidad de Discord que fueron los que me apoyaron a hacer este proyecto y el vídeo. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo de Tecno RPC. Espero que la descarguéis y me digáis que os parece. Si tenéis cualquier duda o problema, tendréis el link de este vídeo de Discord en la descripción del vídeo. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido. Si os ha gustado y servido el vídeo, agradecería que os suscribáis al canal, activáis la campanita. Y no olvidéis darle un gran like a este vídeo para que YouTube lo recomienda. Y bueno chicos, hasta luego. ¡Gracias!